Gracias por estar con nosotros y resulta que este fin de semana ayer se subió la entrevista que Jordi Rosado le hizo a Rocío Sánchez Azuara. Debo decirte que al final de la entrevista yo sí fui de los que lloró. Lloraste. Lloré bastante porque cuando narra la historia de su hija es muy complicado, es muy complicado. Y entonces, híjole, es dolorosísimo para Rocío contarlo. Pero pierde, por supuesto, en algún momento el control emocional que es entendible perfectamente. Pero fíjate que de lo que más rescato de la entrevista es el momento cuando habla de Televisa. Porque le preguntan qué pasó con la tercera en Discordia. Este programa, este talk show que ella hacía para Televisa y entonces ella cuenta que grababa todos los días. Y que todavía le faltaba esa semana que estaba grabando, le faltaba grabar el viernes. Pero entonces llegan el jueves y le dicen, pues ya no vamos a grabar más. ¿Cómo? ¿Por? Pues quién sabe. Y luego, no, pues ya, vete a tu casa. Y ya, se acabó. O sea, así como te lo estoy diciendo, se acabó. O sea, no hubo una junta donde le dijeron, mira, porque el rey tiene era altísimo. Es altísimo. Porque luego ponen a Laura Bozzo, a la dorada de Laura Bozzo, la ponen en su lugar. ¿Y qué crees? Que no está dando el ancho. O sea, está dando más Rocío que ya no está en vivo. Rocío repite y repite sus programas y tiene el primer lugar de Unicable. Y Laura, que son programas que le están costando, en este momento le están costando a Televisa, Pues no, no tiene éxito. No funciona y no funciona. Entonces, Rocío no sabe exactamente qué pasó. Yo pienso que esto tiene, esto se llama Laura Bozzo. O sea, no le dieron ninguna explicación. ¿Cómo no le das una explicación a Rocío? De por qué su programa, siendo primer lugar de audiencia, lo vas a quitar. Si la señora, aún con la muerte de su hija, fue una profesional y siguió yendo a grabar. Ella grababa y acaba de pasar un duelo y nunca faltó. Son de las cosas que no te explicas, que no tienen explicación, más que hubo mano negra o qué pasó, porque no merecía que las carguen. Mano peruana. Aquí hubo una mano peruana.